Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito sobre cómo realizar tu cita en línea para realizar tu verificación de automóvil y si esto es en el Estado de México Sé que este canal está dedicado más a motos, pero por si alguien de ustedes tiene automóvil y también quiere sacar su cita para verificación, pues este es el video, así que pues vamos a comenzar Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro buscador, que en este caso es Google, y escribimos verificación, verificación, Estado de México Ahí está, Estado de México, y le vamos a dar clic en el primer enlace Bueno, y ya que estamos aquí en la página, aquí nos muestra los engomados de los autos y aquí las fechas en las que les toca verificar según el color del engomado Recuerden que esto es para el Estado de México, a los que les corresponde en el mes de Julio y Agosto, pues es a los que tienen el holograma amarillo y que terminan en 5 o 6 Aquí también te recuerda que la fecha límite para este color de engomado en amarillo, como ven aquí está en amarillo, es hasta el 31 de Agosto Una vez que tenemos esto, pues vamos a cerrarla aquí Y nos abre esta ventana, aquí en esta ventana nos aparecen verificación vehicular, cita administrativa, autos exentos, vehículos nuevos Nosotros le vamos a dar aquí en verificación vehicular Y nos manda a esta otra ventana, donde dice cita de verificación vehicular Seleccione agendar cita para obtener un folio de cita y pueda acudir a un centro de verificación Agendamos nuestra cita en caso de no tener cita y si ya cuentas con una cita, pues le picas aquí En caso de que la tengas que cancelar Le damos aquí en agendar cita Y te pide que escribas el texto de la imagen De esta que está aquí Hay que escribirlo tal cual está Con mayúsculas, minúsculas, sin espacios, etc Y una vez que lo hemos escrito Le damos, bueno aquí abajo nos aparece un aviso importante Vamos a leer el aviso Solo se puede obtener una cita por vehículo Deberá mantener una sana distancia entre los usuarios y el personal de verificentro Deberá usar en todo momento cubrebocas Lave o desinfecte sus manos antes y después de ingresar al centro de verificación vehicular Si el día de su cita presenta síntomas de COVID-19 Alguien más podrá acudir a verificar su automóvil Los horarios para la cita son de lunes a viernes de 8 a 7 y sábados de 8 a 3 Para que lo tengan contemplado Ahora sí, una vez que ya hemos escrito aquí el texto Pues le vamos a dar aquí en la flecha siguiente Y ya estamos aquí en esta otra ventana en la que nos arroja Y en esta ventana vamos a meter información del vehículo En este caso nos pide nuestra placa o nuestro permiso Y pues vamos a ingresarlo Confirmamos nuestra placa del vehículo en este caso Y vamos a meter el número de serie del vehículo Y ya el que lo hemos ingresado nos pide el modelo E ingresamos el modelo de nuestro vehículo Y el combustible que utiliza nuestro vehículo Y aquí donde dice correo electrónico Ahí debemos agregar el correo electrónico a donde nos va a llegar el correo de confirmación Es decir, pues nuestra cita Y desde ahí podemos descargarla Desde nuestro correo o desde aquí de la página E ingresamos el correo Una vez que nos hemos asegurado de que todos los números que están aquí arriba en la placa Y tienen el número de serie Y que todos los datos son correctos Así como nuestro correo electrónico Pues ya le damos en siguiente Y nos aparece esta otra página donde dice Para continuar confirme que los datos del vehículo son correctos Y te aparece toda la información de tu vehículo Y una vez que ya lo has corroborado le das aquí en validar Y nos manda a este cuarto paso en esta ventana donde dice Seleccione el verificentro al cual desea acudir Y de clic en el botón de ver calendario Para mostrar los horarios disponibles en ese verificentro Nosotros aquí pues nos aparece, como pueden ver Nos aparece municipio y verificentro Nosotros le vamos a dar aquí en municipio De qué municipio, en qué municipio estamos O en cuál vamos a verificar Porque tus placas siendo del Estado de México Pueden verificar en el municipio que tú quieras Y nosotros elegimos nuestro municipio Y vamos a elegir aquí el verificentro Consejo, aquí nos aparecen pues nada más como los nombres Calidad atmosférica, diagnóstico y control de contaminantes, etc Pero no nos aparece el domicilio Mi recomendación es buscarlo como nos aparece aquí en cada una de estas opciones En Google Maps Y ya en Google Maps nos va a decir en dónde se encuentra ese verificentro Y ya una vez que lo tengas, que te diga en Google en dónde está Y pues ya nosotros elegimos la opción que nos quede más cerca O en el municipio en donde vivamos En este caso en el mío es este Y una vez que ya hemos seleccionado el municipio Y donde lo vamos a verificar le vamos a dar aquí en Calendario Y como pueden ver ya que le hemos picado aquí en Calendario Nos aparece todo el mes de Julio Los números que están en rojo son los días en los que ya no hay cita Estos días ya están ocupados Y los que están en verde son los días con citas disponibles Aquí incluso nos dice citas no disponibles en rojo y citas disponibles en verde Y los días que están en azul pues son los días no laborables Y pues según el día en el que nosotros tengamos libre O que vamos a ir sí o sí a verificar Pues en ese día seleccionamos nuestro día de verificación En este caso nosotros seríamos este día Y nos aparece este recuadro aquí que dice Marque el día del que desea agendar la cita para su correspondiente verificación El lunes 24 de julio del 2023 Y nos dice que elijas una opción de horarios disponibles Le vamos a dar aquí Y le ponemos en el horario que nosotros creamos Que nos quede en tiempo para ir a realizar nuestra verificación En este caso pues este sería el horario en el que yo asistiría Y le damos un poquito más abajo Y aquí nos aparece un texto y dice Se le recuerda que deberá presentarse minutos antes de la hora señalada Ya una vez que ya elegiste tu día Y una vez que ya elegiste tu horario Pues ya le das aquí en registrar cita Y te aparece este recuadro y nos dice Confirmación de datos Usted está a punto de registrar una cita de verificación vehicular para continuar Confirme que los datos son correctos Aquí aún nada más están diciendo que está la cita No la has confirmado Revisa tus datos nuevamente Revisa tu correo nuevamente El lugar a donde vas a ir a verificar tu día y la hora Si ya estás seguro de tu día de verificación La hora en que vas a verificar Que esos días estés libre Y también que los datos de tu automóvil Así como tu correo electrónico estén correctos Pues ya le das en registrar cita No sin antes leer los términos y recomendaciones Bueno estas recomendaciones pues ya las habíamos leído Nada más es para que las tengan ahí este En mente Y una vez que hemos leído esto Le damos aquí en acepto términos y condiciones Y le damos en registrar cita Y nos aparece esta ventana y dice cita de verificación vehicular Nos aparecen los datos de nuestro vehículo Nuestro correo electrónico Y abajo el verificentro que hemos elegido La dirección del verificentro y la fecha Además de la hora Aquí nos aparece nuestro folio de cita Bueno y te preguntarás Bueno y como obtengo mi acuse o mi documento Con el cual puedo asistir a mi cita Pues le vas a dar aquí en imprimir Y te aparece aquí el pdf de tu cita Si tú tienes tu lab o tu computadora ya conectada A una impresora ya imprímelo desde aquí Le das en imprimir Y lo imprime obviamente Si no para descargarlo y tenerlo en pdf Ya sea en tu correo O aquí en tu computadora Le das aquí en descargar Le picas ahí Aquí te aparece para que lo guardes Y le ponemos cita de verificación Y le damos en guardar Como pueden ver aquí ya se guardó en pdf Se ha descargado Y bueno amigos así es como concluimos este video Sobre como sacar tu cita en línea Para verificar tu vehículo en el estado de México Si el video te sirvió te invito a que le des like Que te suscribas al canal Que lo compartas para quienes apenas vayan a sacar Su verificación También si tienes alguna duda De este video o de algún otro video Déjamela saber en los comentarios Y si no Mándame un mensajito a través de mis redes sociales En Instagram o en Facebook Que es por donde respondo más rápido Los links de mis redes sociales Los dejaré en la descripción del video Muy buenas rutas ¡Gracias! ¡Gracias!